Más alto, así, no estoy gritando. No seas tímida. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Maso, su host Sabina Maso y hoy tengo una invitada muy especial de Panamá que por fin tengo la oportunidad de entrevistar y es Jocelyn Edwards. Gracias, gracias por venir, por sacar el tiempo, sé que viniste una solita nomás actualmente estás en Las Vegas, manejaste hasta aquí no sé a qué horas, como a la una en la mañana que no debería ser así, pero bueno, gracias. ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar en tu podcast ya que tengo rato de conocerte y me encanta tu iniciativa y todo lo que estás haciendo. Gracias, ya llevamos un tiempo ya que nos conocemos, como hace seis años, diría yo. Cinco. Cinco, seis añitos ya nos conocemos. Sí. Sí, pero bueno, estás aquí, tienes obviamente una recuperación de tu mano, estás en ese proceso y bueno, como toda atleta pasamos por lesiones, yo también vengo saliendo de una, pero bueno, estás haciendo todo el sacrificio, estoy súper orgullosa de ti porque me acuerdo como conociéndote, yo apenas te vi, ya me gusta mucho preguntar cómo fue esa primera vez, cómo fue la manera en que me conociste, cómo fue ese encuentro. Oye, voy a empezar esta historia, yo voy a empezar esta historia porque yo necesito que la gente me crea. Yo necesito, yo necesito contarla por primera vez. Bueno, entonces cuéntala tú y yo después cuento mi versión. Yo la voy a contar, que estoy muy ansiosa por contarla que preguntas. La primera vez que te conocí, venía manejando, bueno, no manejando yo, veníamos del paso en el antiguo equipo donde estaba, manejando para entrenar a ese campamento, ¿dónde entrenabas antes? Quince MMA. Quince MMA. Y me dicen, ey, vamos a llegar y vamos a hacer sparring, ahí está Sabina y otra chica. Yo, ¿quién es Sabina? Y me dicen, no, esta chica de Colombia. Y yo, ah, ok, ya sé. ¿Quiere Sabina? Sí, porque dije que no sabía, ¿no? Y cuando yo llego, llego sin dormir, un viaje de 12 horas desde el paso hasta aquí en California y me recibe Sabina en el sparring, un sparring fuerte porque ella no sabe lo que es sparring suave. Y todo comenzó, me acuerdo de que yo estaba haciendo sparring con una chica que solamente era boxeo y de repente Sabina está en una esquina mirando, me está cazando, me está mirando. Y de repente dije, yo no había dormido, le había dado como cuatro rondas y yo le dije, bueno, ya estoy muerta. Y la mamá me llega y dije, vamos a darle en esta. Y yo estoy con la lengua afuera y dije, yo estoy bien cansada, pero dale, porque no le digo no a nada. O sea, le estamos dando y supuestamente dije que es solamente Muay Thai. ¿Era solo Muay Thai? Era solamente Muay Thai. Ay, qué mentirosa. Es que sí, yo tengo que contar su historia primero. Era solamente Muay Thai y nos estábamos dando duro porque ya, pues como, lo que conocemos a Sabina ya no sabe que es un sparring suave. Pero en esa época tú no sabías. Le estábamos dando bien. Y de repente la mamá me tira un doble del infierno que me estrella con todo y costar la pared del 15mm. Casi me saca al otro lado del mundo. Me di duro porque me golpeó con la pared, el octágono, una malla que estaba en la... Sí, 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 sí. Y la mamá toda furiosa y yo dije, ¿qué le pasa? Está bien, todo está bien con ella, pero así conocí a Sabina. Dios mío, es verdad, es verdad, pero yo tengo que contar que no era sparring de Muay Thai. Solo que yo la veo a ella y realmente yo no me controlaba mucho. Era una mujer que venía, yo siempre entrenaba con hombres, siempre entrenaba con hombres. Te emocionaste. Y ajá, y llegó una mujer de mi división, no sé qué. En esa época peleaba 125, ¿no? Sí. Imagínate. Y yo nunca veía mujeres para pelear. Entonces yo me emocioné. Solo que este hijo de María le pesa la mano. Y yo realmente tenía que hacer algo, yo tenía que hacer algo. Y yo en mi vida, en esa época, yo no hacía un doble de gay. Yo no sé de dónde me salió eso. Esta mujer me pegó tan duro que yo dije, bueno, para abajo es que vamos. Y ese fue mi primer como doble de en como dos años, si te digo la verdad. Eso sí, si lo hubiesen grabado, no sé si lo tienen grabado, eso es que Sabina le sacó la M a Jocelyn en un sparring de... ¿Un sparring? No, no. Fue un round, fue un round que hicimos. Sí, hicimos una ronda, nos estábamos dando duro arriba y de la NASA sacó un doble. Dios mío, sí. Es verdad. De esos que hace el Chimaef. De verdad. Que no quiera la pared y me saca para la calle. Fue divertido y ahí pues, nada. Ahí comenzó. Ahí comenzó la amistad y nada, nos gusta entrenar duro y digo, hay personas que le hacen, pasa ese tipo de incidentes, ¿verdad? De incidentes en los entrenamientos y no se hablan más. Pues no, aquí comenzamos a entrenar duro porque tanto Sabina como yo nos gusta entrenar fuerte y a mí me encanta que una persona me exija y me lleve a un nivel que... Claro, claro, un nivel. Ajá, claro. Y en cierta forma de eso se trata, como que subir el nivel entrenando, bueno, o en cualquier persona que esté viendo, como que siempre tener una persona en su nivel o más alto porque uno quiere aprender, no, no, simplemente siento que si uno es el mejor en el cuarto, en ese lugar donde tú estás, no vale mucho la pena porque vas a aprender muy poco. Entonces, obviamente, sí fue un sparring duro, pero siento que, no sé, fue un buen comienzo. Después de eso entrenamos unas veces, tú te ibas, volvías y, bueno, años después nos reencontramos, pero antes de seguir, quiero agradecer muchísimo al lugar donde estamos, The Boy and the Bear. De verdad, tienen un café espectacular, miren la presentación, tienen comida, tienen absolutamente todo, tienen cinco diferentes lugares aquí en California y, bueno, aquí es donde estamos grabando. Qué ansiosa de cómeme. Cierto que sí, se ve buenísimo. Yo estaba diciendo que se ve tan bonito que, la verdad, me va a empezar como cómeme, pero bueno. Te quería preguntar, sabemos que eres de Panamá, cierto, pero me gustaría saber cómo fue, cómo fue tu infancia, cómo viviste en Panamá, qué recuerdos tienes, porque ya llevas aquí como siete años y no estoy mal. Sí, estoy como de, yendo y viniendo y quedándome ya del todo, como sí, como cuatro o cinco años. Me atrapó, me quedé en pandemia aquí, quedé atrapada en pandemia y todo lo demás, estaba en diferentes estados, ha sido una locura, una travesía divertida, difícil, bonita, todo, ¿no? De todo, sí, de todo un poco. Pero ese recuerdo que tú tienes de Panamá, como creciendo, como cuando eras muy, muy pequeña, ¿qué recuerdas? ¿Cómo era? Una familia gigante, pequeña, ¿cómo era ese inicio tuyo en Panamá? Bueno, y también empezando por tu ciudad, tu lugar. Claro que sí, desde ya una familia muy numerosa, somos cinco hermanos conmigo, somos cuatro mujeres, un varón, tiene 18 años, el más chiquito, y ya además vamos así como en escalerita, ¿no? Una familia grande, ya sabes, como bajo recurso, pasando dificultades, viviendo con mi mamá, no viví con mi papá, que tengo uso de razón, no sé, los dos años por ahí. Bueno, igual a esa edad no me acuerdo, pero nada, veo fotos. Tenía como dos años cuando mi mamá ya se separó de mi papá y mi mamá comenzó a luchar sola. Claro. Ya después, en la etapa de, bueno, tienes padrastro y todo lo demás, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿por qué decidiste entonces irte por el deporte? Digamos que mucha gente que tiene necesidad a veces no sigue sus sueños, ¿sabes? Mucha gente simplemente desiste de eso y porque tiene una familia para sacar adelante y se pone a trabajar para poder conseguir el pan del día. Entonces, ¿tú cómo sacaste esa fortaleza? ¿Cómo quisiste realmente? No, estas son mis condiciones y yo voy a echar para adelante con mi sueño. ¿Cómo fue esa decisión tuya? Bueno, fíjate que pienso que yo soy una de esas personas que no seguí mis sueños porque, o sea, lo seguí y no lo seguí. Que son de esas de que si te preguntan, cuando estás en el colegio y te preguntan, ¿qué quieres ser cuando estás grande? Yo decía que doctora, o quería ser de doctora o de esos que andan en la ambulancia para médicos. Sí, sí. Siempre me gusta eso. Cuando yo le decía a mi mamá cuando estaba como, o sea, tenía como 7, 8 años, hasta 9, yo quiero ser doctora y mi mamá me decía, bueno, los mejores doctores están en Cuba y la verdad que pues no tenemos dinero para pagar esa carrera y todo el viaje. Pues a mí se me olvidó eso. Y después de ahí siempre jugaba fútbol y yo quería ser futbolista, selección de fútbol y todo lo demás. Ella es buena, ella es buena, dime la verdad. Soy muy buena, la verdad. Ella es buena, vamos a ver. Tengo que jugar. Quería ser futbolista, yo voy a ser de selección de fútbol y todo lo demás. Y mamá me decía, ¿por qué agarras ese deporte? Eso no, eso como que para las niñas no, no sé qué, todo, ¿no? Sí. Yo dije, ¿pero por qué? Dije, no, pero tú puedes hacer otro deporte. Y me decía que podías hacer otro deporte. Sabes, como ven, el deporte es muy rudo, como MMA y todo lo que practicamos. Volviendo. Entonces tu mamá te dijo que no, que ese deporte, el fútbol era muy... Lo sé, siempre ve los hombres en el fútbol y todo lo demás. Sí. Y ya todo quedó ahí, siempre jugaba fútbol en la calle con los niños. Yo jugaba con puro hombre de fútbol. De verdad, soy muy buena. Y bueno, ahí quedó todo. Después de ahí, un vecino me dice, tenía una cuñada que practicaba boxeo en ese tiempo. Me dice, no, mi cuñada practica boxeo. Tú sirves para boxeo, pero yo antes estaba gordita. Sí. Sí, la verdad, estaba gordita. Sí. Bien gordita. Estaba gordita, tenía 13 años y tenía unos senos que usaba como, no sé, copas C. Ay, Dios mío. Algo así. Entonces tenías que bajar un montón de pecho para poder pelear. Sí, tenía como tres años y pesaba como 75 libras, 175 libras. Bastante. Y me decía, tú tienes como la contextura, pero tu hermana está como, mi hermana siempre ha sido delgada. Tiene el físico para pelear en 125 libras, 122 libras. Y me dio curiosidad y yo dije, ¿sabes qué? Dile a tu cuñada que yo quiero ir a practicar porque como que sentí ese reto de que no, que como que estaba gordita. Sí, claro. Ah, yo también lo puedo hacer entonces. Y yo comencé a entrenar, ella me comenzó a llevar para el gimnasio y de ahí comencé a entrenar el primer día. El entrenador me dice, ¿tú quieres esto para hobby o para defensa personal o para pelear? Yo dije, no, yo quiero pelear y quiero ser la mejor. Y me dice, ok, desde ese día no salí de gimnasio. Tenía como 12 años, ya iba 12 años, meses para 13 años. Wow, muy jovencita, súper jovencita. Y después de eso ya, tú no paraste. O sea, desde ese momento que empezaste a entrenar ya te dedicaste full al deporte, ¿no? La verdad lo agarré para, ¿sabes? Yo quería sacar a mi familia adelante, más que practicando, ya cuando comencé el deporte, como al año y algo, mi padrastro murió en un accidente de moto. Entonces era prácticamente el que ayudaba, sustentaba bastante, porque mi mamá hacía el sacrificio de tener una escuela privada. Y cuando pasó lo del accidente, tuvimos, mi mamá me dice un día, hoy no vas para el colegio, hoy no van, o sea, porque estábamos todo el papeleo, el entierro y todo lo demás. Pero ya teníamos como, no sé, un mes, íbamos para un mes, medio mes que no íbamos para la escuela. Y después mi mamá me dice, mira, voy a mandar a tu hermana, tú te voy a mandar después. Pero pasaban los días, yo un día le dije, mamá, no voy más para la escuela, ¿verdad? Y me dice, no, es que lo que pasa es que no tenías para pagar todo, tenías que sacar a una. Y ya mi hermana, la mayor, ya había salido del colegio, quedaban dos en escuela, quedamos tres en escuela privada, me sacó a mí, y bueno, quedaron dos para que terminara. Yo terminé en escuela laboral, terminé en escuela laboral, ya cuando pues se dio todo. Y comencé a estudiar ahí, pensaba, yo siempre pensaba ir para la universidad, pero decía como que tengo que trabajar para eso, hasta que me llevo una oportunidad para una señora, se llama Annette. Un día competí jiu-jitsu con la hija de ella, me estoy adelantando un poquito, competí jiu-jitsu con la hija de ella y no sé qué le interesó en mí, que me dice, ¿qué estás pensando estudiar? Yo, bueno, yo quiero ser paramédico, pero ahorita estoy trabajando, estoy haciendo jiu-jitsu, y estaba ya peleando MMA, me había cambiado de boxeo de MMA, y me dice, agarra mi tarjeta, y yo la agarré, la llamé, porque me dijo que la llamara, me invitó a su casa, conversamos, me dijo, me interesa, no sé, veo algo en ti como que tienes, no sé, se te ve en la cara que tienes esa meta, sí, tienes las ganas de que tú quieres estudiar, así que yo te voy a pagar la universidad, yo me quedé como que, o sea, no era de que me la pagó una empresa privada. Una persona, fue una persona, un ángel, eso fue un ángel que te llegó y te ayudó. Entonces ella me comenzó a pagar la universidad, pero ahí tenía que aplicar para universidad semi-privada para estudiar urgencias médicas, y ya había comenzado los exámenes, era como la Universidad de Panamá y semi-privada. Y no llegué a alcanzarlo, ella me dice, ¿cuál es tu segundo plan? Yo le digo, bueno, yo quiero estudiar nutrición, siempre he tenido eso en mente. Me dice, bueno, averígate nutrición, buscar a cualquier universidad que tú quieras. Qué bueno. Y comencé a estudiar una universidad privada, nutrición, no la terminé porque me vine para acá a pelear. Cuando me salió la oportunidad de pelear, yo estaba en la universidad, estaba peleando en Iowa, había peleado en el FA, y tenía la oportunidad de que si me venía del todo, podía llegar a UFC. Claro. Y ya lo veía como que más, o sea, estaba cerca. Sí, más conciso, ya lo veías. Cuando me salió eso, yo estaba en unas vacaciones en la universidad, y yo digo, ¿cómo le digo qué? Porque digo, ya no voy a estudiar, va a pensar que yo soy una malagradecida o algo así, ¿no? ¿Y ella cómo se lo tomó? No, yo le dije, tenía como dos semanas que escribía un mensaje así y lo borraba. Escribía, o si no, lo ponía en notas. Claro. Y yo digo, ¿qué le digo? Estaba nerviosa que, como cuando tu mamá te va regañando. Sí, sí, obvio. La cosa fue que le mandé el mensaje, cerré los ojos, y cuando veo que me responde, porque estaba, ya estaba en, ese tiempo estaba en, del otro lado del mundo, en otro país, y me mandó un mensaje y me dice, oh, bueno, yo te conocí en el deporte, estoy muy orgullosa de que te haya salido esa oportunidad. Qué bueno. Vamos a hacer algo, prueba esa, prueba, a ver cómo te va, si te va mal, no quedas, lo que sea que te pase, como no le interesaba, yo te pago la universidad de nuevo. Pero, la cosa es que, pues, si llegué a la UFC, aquí estamos, y no tuve que regresar de nuevo, pero yo todavía sigo en contacto con ella, de hecho, hace como, ahorita que pasó lo de, lo que está pasando en Israel, todo eso, ella está por allá, no cerca, pero estaba de ese lado, y yo le mandé mensaje, le dije que cómo estaba, y todo lo demás, me dijo que no, que ella estaba bastante lejos de eso, pero que sí, que estaba pendiente de todo lo que estaba pasando en este mundo, y hablamos, siempre hablamos, siempre, siempre estoy pensando como que, oh, tengo que mandar un mensaje a saludarla, pero sí, yo siento que, que sabes, que soy una persona muy agradecida porque, pues, me... Ella te ayudó, y hasta el momento, y tienen contacto, y eso está buenísimo. Sí, yo siempre estoy en contacto con todas las personas que me han ayudado, así que, nada, le agradezco mucho, hoy en día, pienso que ese poco tiempo que estuve en la universidad, fue bastante, fue como dos años, un año y medio, me ha ayudado bastante, agarré bastante conocimiento de lo que aprendí en la universidad, y me ha ayudado bastante, y agradezco mucho todo su ayuda. Y hablando de, de, de guerras y todo eso, eh, Panamá está pasando en este momento por protestas, estábamos, estábamos hablando antes del podcast, eh, ¿sabes un poquito de eso? ¿Cómo has vivido eso en Panamá? ¿Eso es nuevo? ¿Cómo, cómo es la situación en este momento? Bueno, las protestas no son nuevas, pero lo que sí es que, pues, el país está cabreado porque, ah, se firmó un, el presidente firmó un contrato con, con minero. Sí, para la explotación de materiales, eh, pues, de extracción de, de, ya sea de materiales de construcción o de, no sé si es oro, no tengo ni idea, la verdad es que sea, pero entonces tú dices que ya eso ya ha pasado, eh, ¿se pone violento? ¿Cómo, cómo es normalmente, como te pregunté, cómo era creciendo? Eh, ¿sientes que toda esa inseguridad y esa, hay violencia, sí, en el día a día en Panamá? Ahora, con esto, se está poniendo feo porque el presidente hizo un anuncio de que, prácticamente, en, en pocas palabras, lo que lo entendimos, no le importa si estemos, bueno, no estemos porque no estoy allá, están en la calle protestando, el contrato va y punto, y que... Es una decisión ya. Sí, decisión y que iba a tirar orden de toque de quedas y todo lo demás, los policías estaban disparándole a las personas. Ayer vi un video de una señora tirada en el piso, gritando, un policía la había disparado, ya como que dieron orden de, de sacar, que las autoridades ataquen al pueblo, hay saqueos, ha estado bien horrible, estaba muy feo. Esperemos que esta situación sea mejor y yo creo que, o sea, obviamente esto ya pasa mayor y todo, pero hay que tener, como decía yo en estos días, hay que tener mucha empatía, porque nos estamos matando todos, con todos, y realmente hay que, hay que tener un poco de empatía, empieza en casa, empieza con tus amigos, empieza con, no sé, la gente con la que trabajas, pero bueno. Sí, claro, aparte de que igual tengo, yo estoy sola acá, yo tengo todas mis familias allá y sí es una preocupación día a día de ver las noticias de cómo está el país, ver todo lo que está pasando, pero ojalá pase pronto, yo tengo que ir a Panamá pronto, imagínate. Así que, ojalá pase pronto todo esto porque es muy feo lo que se está viviendo en Panamá, tanto en Panamá como en los otros países. Sí, total. Bueno, obviamente ya se han ido varias peleas en UFC, pero hay algo en particular que siento que lo manejaste muy bien y me gustaría aprender de ti. Yo creo que mucha gente en el deporte o también personas que no están en el deporte no sabemos cómo manejar las críticas y siento que en una de tus peleas recientes ganaste y la gente te criticó muchísimo porque no están de acuerdo con esa decisión de los jueces y fueron críticas muy fuertes a mi parecer. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo lo afrontaste? ¿Cómo le podrías aconsejar a la gente, a otros peleadores, a otra gente que, sabes, vive con muchísimas críticas en su alrededor? Bueno, la verdad yo creo que lo principal está en tener una mente fuerte, saber hacia el rumbo que tú quieres, hacia tu meta, para que trates de que no te afecten porque siempre digo si te molesta ya te afecto. Y a mí obviamente me molestó porque soy una persona de que yo aprendí mucho a controlarme, que soy una persona muy explosiva, que me enojaba muy rápido, la verdad, como a lo largo del tiempo ya cuando uno llega acá a los 20 y algo ya... Ya se calma un poquito más. Ya más de 25 uno se aprende a controlar, aparte de que he tenido muchas personas, mentores, que me han hablado mucho, he aprendido mucho de ellos y uno está para aprender cada día, no para ser lo mismo. Entonces no dejar que se afecte ese comentario, ni lo huele ni lo malo entonces también. Exacto, no, yo obviamente me afectó, pero decía, hay una persona que me puso, ey, negra, mátate, tú no ganaste, todo. Yo lo publicé un minuto y lo borré porque no me gusta tener cosas negativas en mi Instagram o en mis redes sociales. Pero pienso que, así como te decía, lo primordial es tener tu enfoque de quién quiere ser realmente lo que tú te propones y que nada te saque de tu meta. Y yo estoy ahí, mi meta es, realmente mi meta es, siempre lo digo, pero pienso que lo digo, lo digo muy poco, no sé, mi meta es, uno, que mi mamá no tenga 70 años y esté trabajando, te he, cosas que he visto, ¿no? Sí. Esté por ahí en la calle trabajando o sufriendo, sufriendo de que alguien esté gritando, que tenga un buen futuro. Que tu mamá tenga un buen futuro. Y sacar a mi familia adelante, o sea, sacar a mi familia adelante de que yo poder decirle, ¿sabes qué? Yo estoy bien acomodada, vamos a hacer un negocio, vamos a trabajar todo. Digo, porque yo tampoco estoy para cargar a nadie, yo siempre se lo digo. Igual mis hermanas son bien trabajadoras, siempre tienen una idea y eso, pero yo quiero tener como, ¿sabes? Vamos a hacer esto, vamos a salir adelante. Ayudar a que ellas también salgan adelante. Claro, porque cuando yo me metí a esto, yo me metí en esto porque, uno, porque me gustaba, pero cuando mi padrastro murió, tenía 13 años, y yo veía como mi mamá trabajaba dos, tres, cuatro trabajos, yo casi ni veía a mi mamá, nada más cuando íbamos a dormir, mi abuela prácticamente nos crió y obviamente mi mamá, pero mi abuela era parte del día, ¿no? Sí, tu mamá tenía que salir a trabajar, claro. Yo veía todo ese sacrificio, cómo mi mamá, cómo sufrimos, cómo de, ¿sabes qué? Nos levantábamos, tengo hambre. A las 10 de la mañana vamos cuando tu abuela buscaba un pan. O sea, no había. Claro, claro. No había, entonces, eso me hace de luchar, luchar cada día por lo que yo quiero. O sea, yo sí, tuve un UFC, desde un principio lo dije, llegué a UFC, hará falta mantenerme, ser la mejor, mantenerme, entrar en la división, porque la gente, pienso que muchas chicas de la división y muchas se vuelven locas, porque ahorita mismo todo el mundo está hablando, yo te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, pero a la vez no lo cumplen, ¿por qué? Porque se enfocan en hablar y que, oh, si hablo me van a dar plata. No, tienes que enfocarte en la meta. ¿Cuál es la meta? Bueno, llegué a UFC, mantente, ganas tus peleas, entra al ranking. Cuando tú entras al ranking, tú estás entre las primeras 15, llegas a una de las primeras 5, ya casi para pelear el título. Digo, siempre tienes que ser agresiva y sé tú, ¿no? Pero se salta en el paso, dice, oh, yo quiero pelear por el título, pero está de número 40 y pico. Claro, claro, paso a paso. Paso a paso. Entonces, mi idea es rankearme y poder ir por ese título, porque yo quiero, más que dinero, obviamente, digo, yo estoy peleando por mi familia porque este es mi trabajo, pero yo quiero ser la mejor, o sea, desde que yo inicié el deporte, inicié en boxeo, yo decía, yo quiero, yo quería ser campeona mundial de boxeo, me estoy saltando esa parte. Yo quería ser campeona mundial de boxeo, pero en Panamá nunca había peso, se me cancelaron como, no sé, como cinco peleas y nunca debutaba, nunca debutaba. Bueno, pero estás aquí, estás peleando en UFC, ya tienes muchísimas peleas dentro de la organización, peleando contra el top, del top, del mejor nivel, por decirlo así. Y bueno, o sea, soy súper orgullosa, me imagino que tu familia también, porque te vieron lucharla desde, o sea, desde muy, muy jovencita. ¿Tú tienes algún recuerdo de cómo era, digamos que tu rutina para poder ir a entrenar cuando estabas haciendo boxeo en Panamá? ¿Cómo era eso? Eso era lo más divertido. ¿Por qué? Cuéntame. Yo pienso que eso es lo que me ha hecho mantenerme y, ¿sabes? Enfocarme realmente lo que quiero era, mi mamá me daba un dólar para ir a Curundú, el pasaje era 50 centavos corredor, el ruta normal 25 centavos, entonces ella me daba un dólar, a veces sencillito, 75 centavos, y yo tenía que irme con eso, 50 centavos para pagar el bus para ir y 50 para venir, pero yo no tenía para comprarme un gate toreo, a veces me iba sin desayunar y todo. Y hay que se te perdiera los otros 50 centavos o 25 centavos, porque... Dios mío, se te llegó a perder. Ay, no, no, se me llegó a perder una vez, y una vez, la verdad, no había ido, porque yo, en ese tiempo era de que, bueno, tortilla, todo frito, y tú te lo tenías que comer, ¿no? Entonces yo siempre estaba como que quería bajar ya de peso, y yo como que, oh, mamá, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hay desayuno? Una maíz tortilla y una salchilla. Y yo, no, porque la tortilla tiene mucha grasa. Y me iba sin desayunar. No comía, o sea, no comía, si no era una comida saludable, porque yo veía lo que los otros algunos contaban, hablaban en ese tiempo, que no sabía de alimentación, yo no me lo comía. Entonces me iba sin desayunar, me iba a hacer sparring, y sabían, yo no sabía si los golpes, el mareo era de... Del hambre o de los... Exactamente. Era difícil, fue difícil. Un tiempo, una vez salí con mucha hambre, y me compré una galleta de esas pascuales de 25 centavos, y me quedaba un cuara, y yo dije, chuzo, ¿qué hago? Ahora caminar para la casa. No estaba muy lejos, me tuve que agarrar un bus de ruta, 25 centavos, pero eso era, dije, lleno hasta la puerta, un diablo rojo, tienes que ver los diablo rojos de antes, bueno, mamá, era una locura. Qué guerrera, mira hasta dónde has llegado, o sea, y estás construyendo, toda tu carrera está empezando, o sea, en UFC digo, de verdad que muchísima gente ya hubiera desistido, o sea, mucha gente ya hubiera parado en mitad del camino, y tú estás aquí, entonces, de verdad que eso no es para cualquiera, y yo creo que eso es una de las cosas que te diferencia, no solo de dónde viniste, sino ese carácter que has formado por venir de Panamá, por criarte, por los ángeles, las personas que te han ayudado, yo creo que te formaron ese carácter. Claro, mira que cuando tenía como 10, 16 años, 15, 16 años, estaba entrenando en Curundú, y ya después mi mamá fue como mi acudiente, obviamente, y le dijo al entrenador que yo no iba a poder ir más, porque pues no había dinero, pues, y ella trabaja de visitar a médica, es farmacéutica, y trabaja de visitar a médica, y yo ese día tenía que trabajar por la zona de Condado de Rey, y me dice, mira, te quiero mostrar un gimnasio que siempre veo, que parece que es de plata, porque está en este área, y el Condado de Rey en Panamá es un área de personas acomodadas. Con dinero, sí. Sí, y me llevó, conocí el gimnasio, nada más como para que lo viera, y pues está un entrenador, se llama Arturo, y me dice, ¿vienes a entrenar? Y mi mamá le dice, no, es que no tengo dinero para pagar este gimnasio, y dice, ven mañana, yo voy a hablar con el jefe, me quedó patrocinando el gimnasio, hizo que el jefe me patrocinara el gimnasio, entonces yo iba, y mi mamá me dice, bueno, te saqué de Curundú, porque no tenía para darte, pero el pasaje, ¿cómo vas a llegar aquí? Que estaba más lejos, y era más complicado de entrar, y nada más era de quietarse. Y él decía, no, yo veo qué hago, pero, pero vas ahí. Pero yo voy ahí. Comencé ahí, y después, el mismo problema, no tenía para el pasaje, y como siempre iba constantemente, entrenaba fuerte, ese entrenador me entrenaba muy duro, y, pero me enseñó bastante, o sea, entrenaba duro, muy disciplinado, quería que yo fuera disciplinado, y había una señora, de Colombia, una señora de Colombia, viví en Panamá todavía, hace unos días estaba escribiendo con ella también, siempre hablo con las personas, que te ayudan, que me ayudan, porque ha quedado también esa amistad. Claro. Bueno, ella tenía una línea de almacenes, una boutique, se llamaba Factory Able en ese tiempo, y me dice, mira, le preguntó a Arturo, que por qué yo no iba a entrenar, y él le dijo, bueno, es que la mamá no tiene para darle pasaje, pero ella, la otra semana viene, pasaron como dos semanas, y yo no iba. Ella le pidió el número de teléfono a Arturo, y un día yo iba en el bus, de esos teléfonos, que todavía no era ni táctil, de esos de botoncito. Sí, nos estabas haciendo ver súper viejas, solo tenemos veinti... No, pero yo tenía un Motorola, yo me acuerdo, tenía un Motorola de botoncito, que ni servía en ese tiempo, y yo, sí, ¿quién habla la señora? No, te habla Liliana, para que vengas mañana, quiero hablar contigo. para no alargarte el cuento, me comenzó a patrocinar 75 dólares todos los sábados. Buenísimo, ya podías ir a entrenar, ya podías ir a entrenar, y ahí iba a entrenar y todo lo demás, tenía 16. De verdad, muchos ángeles han llegado a tu vida. Tenía 16, y me dice, mira, y después de una semana me dice, si quieres te sigo patrocinando los 75 dólares, pero también te quería contar que tengo una boutique de ropa, si tu mamá te da permiso, con el permiso de tu mamá, trabajas medio tiempo y yo te voy a pagar, y así fue. Yo iba a... Te dio las herramientas para que tú también salieras adelante. Yo me levantaba a las 3 de la madrugada, porque vivía muy lejos en Pacora, me levantaba a las 3 de la madrugada, iba a entrenar, hasta ella estaba entrenando a esa hora, porque ella entrenaba a esa hora, y se iba a supervisar su negocio, ¿no? Sí. Entrenábamos juntas, y me decía, si quieres te dejo en el trabajo, y así fue. Entrenaba, yo llegaba, me levantaba a las 3 de la mañana, llegaba a las 5, a Condado del Rey, terminaba a las 7, y me iba a trabajar a las 9, entra a las 9 de la mañana. Eso fue una experiencia muy bonita con ella, todavía tengo la amistad, cada vez que voy a Panamá la visito. Contacto, sí. Nada, he tenido muchas oportunidades, pero pienso que ha sido porque, me han visto que he querido salir adelante, y pienso que para todos los que quieren, los que vienen subiendo, todos los jóvenes, lo que quieren, en cualquier deporte que estén, tienen que tener disciplina, se te tiene que ver el hambre, de que tú quieres ser, llegar a lo más grande, que te estás imaginando, en cada disciplina que estés, en cualquiera disciplina que estés, porque si no tienes, si no te ven ese hambre, no te van a llegar esas ayudas. Claro que sí. Por esas ayudas, yo no me llegaron. Y uno atrae, uno atrae lo que realmente quiere. La energía, la buena energía, el carisma. Sí. De verdad. Fue una experiencia muy bonita, la verdad no, lo sufrido, no me gusta que me vean como, oh, ella sufrió mucho, ella pobrecita. Y no lo inspiras tampoco, por eso, me parece muy bacano, recargar tu historia, porque muchísima gente, me imagino que no sabe, no conoce, y porque simplemente se ve, que eres una mujer trabajadora, entrena, lucha demasiado bien, entonces, es muy bacano, poder resaltar, esa parte de ti. Y antes de que te haga, unas pregunticas, quiero agradecerle, Fight Night Customs, this one is in English, because they work here, in Redondo Beach, and, they costume, all the t-shirts, any clothing that you want, I will show you here, they have a very cool t-shirt, for my podcast. Sí, look at this. What, we need one for her. ¿Por qué? ¿Por qué Samantha? Esto fue un viaje que hice a Grecia, a un campamento de jiu-jitsu, fui con Claudia, a Gadella, estuvo muy divertido ese campamento, había muchos chicos de Brasil, de todas partes, estaba también un profesor que entrena, que tú entrenas con él. ¿Con quién? Romulo Bajao. Romulo. Sí, perdón, ya. Estuvo allá en Grecia. Ya habíamos hablado, esto sí. Estuvo en Grecia, eso fue muy divertido, ese señor, ese profesor lo sabe mucho. Sabe demasiado. Demasiado, es muy técnico. Es muy buen profesor, o sea, tiene atletas, cinturón negro, buenísimos, o sea, y es muy, muy alto nivel, pero ya entiendo. Es bonita. fui al, cuando venía de regreso, vi un par de peluchitos ahí, había un, no, una panterita, y había un mono bien rudo, ¿no? Yo dije, yo me voy a comprar ese mono, porque ese mono está fuerte. Y de la nada agarré a Samanta, y de repente está en la caja con los dos, y dije yo, ay, qué linda. Es que, ustedes me ven así y todo, pero yo soy bien cariñocita. No lo sé. Esa puede ser tu parte cariñosa, y al resto eres tú. esta es mi amiga, me acompaña. A todas partes. A todas partes. Qué bueno. A todas partes, viaja conmigo, fue conmigo a Francia, está conmigo en todas partes. Más viajada que yo, pues. Sí, no me quedé. Qué bueno. Come poquito, no habla mucho, te escucha, y no te juzga. Qué buena compañera. Todos deberían tener una. Bueno, las preguntas que te va a hacer, este juego, yo creo que ya lo conoces, que es coger, matar y cazar. Yo no conozco ese juego. No, pero discútenme. Claro que sí, tienes que escoger, te va a dar tres personajes, diferentes, todos son, no todos son de pelea, puse de pelea, puse gente fuera de la pelea. Uno lo vas a tener que matar, otro te lo vas a tener que coger, y otro vas a tener que casarte con él. Pero, pero no, coger, coger, espérate. Coger tener sexo. Ay, no se puede decir sexo en YouTube. No. Yo creo que no me censuran, yo creo, no sé, bueno, ustedes saben coger, ya. Bueno, la primera es, Valentina Shevchenko, John Jones, y Sean Strickland. A quien coges, matas y cazas. Tienes que escoger. Coger, matar y cazar. Pero cuando me hablas de cazar. Pues de matrimonio, de tener que cazarte para un tiempo, o toda tu vida, te vas a casar con esa persona, a otro lo tienes que matar, y a él te lo tienes que coger. No, pero te pasaste. No, no me he pasado todavía, tienes que ver lo que viene. Ok. Repíteme los nombres. Valentina Shevchenko, John Jones, y Sean Strickland. Hay alguien que me ayudó, en esta encuesta, así que, ok. Tienes que responder bien, vamos a ver. Aquí puede haber música de suspenso. Ay, Dios mío. Después de esto, usted va. No importa, un casi hipotético, responde y ya. Pienso que, ¿puedo elegir dos? No. No, es uno para cada uno. Coger, cazar y matar. Pienso que, no sé, me duele un poquito, pero mataría a Sean. Ok, matar a Sean Strickland. ¿A quién te coges? Acuérdate de cazar, vamos a suponer que es para la vida entera. John Jones o Valentina. No, yo me caso con Valentina, porque, Chuso, Valentina me deja todos sus poderes. Exactamente, muy buena lección. Entonces, ¿te coges a John Jones? Pues sí. Listo, perfecto. Primera prueba, la superaste. La segunda es. Yo no puedo creer esto. Dana White, Big Manor o tu manager, Ali. ¿Tienes quién escoger? No, me cojo a Dana. ¿Te coges a Dana? ¿Con quién te casas? Si lo veo, se lo digo en la cara. ¿Con quién te casas? No, me casaría con Ali. Ali y Matas a Mick. Sí, me casaría con Ali, porque digo, a él lo conozco, me encanta su inteligencia, como, sabes, yo lo conozco, así que, bueno, bueno. Me casaría con él, aprendizaje, estoy aprendizaje. ¿Está bien? ¿Y Matas a Mick? ¿Está bien? Tercera prueba. no escuches esto en Mick, o sea, no consigo. Ojalá, lo escuche. Tercera prueba, Karol G, Bad Bunny, y Joey Montana. Joey Montana. Ay, y Joey Montana. ¿A quién Matas a las casas y te coges? ¿A poco de dos? No. Ok. Pienso que me cogería al Bad, porque quiero saber si es gay o no es gay. Pero, ¿y cómo vas a saber, comiéndotelo, si es gay o no? Yo me doy cuenta. ¿Usted cómo va a saber? ¿Cómo me doy cuenta, papá? Bueno. Te ponen flojito. Bueno, me cuento entonces, a ver qué tal. ¿Y qué haces con el resto? No, no hay caso con la Karol, está bien buena. Karol G, gracias por no matarla. Y Joey Montana se va. Sí, lo siento yo. Listo, perfecto. Última, este es de películas, Gal Gadot, Johnny Depp y Penélope Cruz. ¿Los reconoces? La de Super, la de, no es Super, Superwoman, Superman. La de, mi tramo. Sí, se acuerda. Sí. A ver si es la misma que, que yo pienso, porque si no es esa. ¿Galgadot? Gal Gadot. Penélope Cruz es la, ay, no, que es. Penélope Cruz es esta. Ah, no, me casó con la Gal Gadot. ¿Te casas con quién? Con Gal Gadot. ¿A quién matas? Al Johnny. Matan a Johnny. Y. No, porque yo tengo mis razones. ¿Tú te? Estoy enojada con él. ¿Estás enojada con él? Sí, tengo mis razones. Él y yo hablamos mañana. Bueno, a él lo matas y Penélope, te la cojas, listo. Sí, me la puedo coger tranquilamente. Ok, perfecto. Y, antes de terminar, quiero agradecer a, eh, los suplementos. Te voy a matar. ¿A quién? La personita ahí que está de fondo. Ya te voy a decir. Bueno, quiero agradecer a Keep Going Official, suplementos que están acá en Estados Unidos. Ellos hacen shipping por todas partes, próximamente internacionalmente, y nos están ayudando en el podcast de hoy. Así que, muchísimas gracias. Síganos, después les dejo las redes sociales de todos los potenciadores. Y bueno, eh, hasta aquí he llegado. Gracias por, en serio, compartir, venir, sacar el tiempo. Tenía muchísimas ganas de entrevistarte, de conocer un poco tu historia, y que la gente conozca también un poquito más de ti, más allá de lo que ven en las peleas. Así que gracias, y te deseo lo mejor. Gracias a ti, tú, muy divertido. Qué bueno. Muy divertido este podcast, me encanta. Gracias. Te voy a matar. ¿Quién? Díganme, ahorita mismo, ¿quién eligió, Valentina? ¿Quién eligió a mí? A John John, que lo amo. O sea, no podía matarlo. O sea, no podía matarlo. Y John, John es mi amigo. Yo sé. Lo maté. Yo sé, lo sabe. Eso es la dificultad. mami, que tiene que, tiene que matar, que tiene que comer.